Procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Unanimidad entonces en la aprobación de esta PN. En consecuencia, queda aprobada la proposición. Enhorabuena, Víctor. Brindemos por la salud de los vecinos de San Andrés de Montejos. Muy bien. Toma. Bueno, pues un brindis por todos los vecinos. Que esperemos que pronto tengamos el consultor médico en funcionamiento. Les daremos una tregua hasta que pase el verano para que reorganicen todo. Y a partir de que pase el verano, en septiembre, exigiremos lo nuestro, que ha sido votado hoy en las Cortes, aprobado por todos, y es que venga el médico y la enfermera a pasar consulta aquí a San Andrés de Montejos. Por los vecinos de San Andrés de Montejos. Por los vecinos y por tu trabajo, Víctor. Sí, también. Felicidades. Lo único que sí que quería destacar es que parecía y nos tachaban de locura, que era esto imposible, que cómo vais a pedir eso, que sí, que lo merecemos, pero que no se va a conseguir. Y mira, al final, por la constancia, por saber moverse, por haber implicado a todo el mundo, pues, y hay que dar las gracias también a Javi Campos por haber presentado esa proposición y esa propuesta, en tu nombre y en el de todos los vecinos, pues, se ha conseguido. Y a partir de ahora, pues, lo que dices, vamos a darles unos meses y que esto se ponga a funcionar. Exactamente. Y que duda cabe, que una vez más se demuestra la importancia de tener representación en las diferentes instituciones, ¿no? Y un dato que para nosotros, a pesar del triunfalismo del momento y de la felicidad, nos preocupa, y es que después de 1.150 proposiciones no de ley, por fin ha llegado una para el Bierzo. Se dice pronto. Más de dos años de la décima legislatura de las Cortes, así que, pues, calculando tiempos, desgraciadamente no veremos ninguna más para el Bierzo en esta décima legislatura de las Cortes de Castilla y León. Bueno, enhorabuena, nos separamos... Salud. ...y nos quitamos la mascarilla para beber, ¿sabes? Salud.